En la madrugada de hoy se ha reportado y ya los medios de comunicación se han hecho eco de él sobre un incendio en el mercado de Dajabón. Cabe destacar que como bien han dicho las autoridades de esa provincia y del municipio de manera muy específica, el alcalde, no es la primera vez que se registra un siniestro. Esta es la tercera ocasión o cuarta en que en el mercado de Dajabón se produce un incendio precisamente en la parte donde tiene que ver con donde están las ropas, donde hay también hablaba de perfumes, hablaba también de bebidas alcohólicas, básicamente lo que ha ocurrido. Pues el cuerpo de bomberos fue, y por eso vamos a compartir con ustedes una información que tomamos del periódico Listín Diario, que estaban conversando con el encargado de los bomberos en la mañana de hoy cuando fueron a sofocar el fuego. Se dice que los reportes comenzaron a eso de las 4 de la mañana y que hasta este momento ya el incendio está completamente sofocado. Es lo que los medios han reportado, pero es un incidente importante porque justamente en el día de hoy es la fase donde comienza la etapa de esa reapertura parcial que el gobierno dominicano ha dispuesto ya casi un mes de haberse cerrado, o un mes por lo menos en el caso de Dajabón, de haberse cerrado las fronteras con Haití. Entonces, previo o en la víspera de lo que sería esta reapertura, donde también los equipos del lado dominicano han llevado un personal para que tome los datos biométricos, que fue lo que dijo el Consejo Nacional de Seguridad que se reunió en el día de ayer, antes de ayer, cuando dieron a conocer la información de la reapertura. Entonces, ya en el día de hoy también hay un equipo de hombres y mujeres que están preparados para recibir los datos biométricos. Mientras tanto, primero quiero dejarles a ustedes lo que dijo el representante del Cuerpo de Bomberos en Dajabón cuando se le cuestionaba en la mañana de hoy, reitero, una información que tomamos del periódico Listín Diario. Coronel Intendente General Diomedes García Esteve, de Cuerpo de Dajabón, recibimos la llamada, el aviso de la Policía Nacional a 4 y 20, que había un incendio aquí en el mercado internacional, que pueden observar, y acudimos inmediatamente a las 4 unidades que tenemos disponibles. Y también hemos recibido el apoyo de los hermanos bomberos de Restauración, Loma de Cabrera, el Partido, El Pino y Montecristo. Y hasta el momento lo tenemos sofocado un 95% decidido. ¿Cuál usted cree que podría ser la provincia de una causa de disenio? Bueno, eso tiene que investigarse cuando pase la etapa de sofocación de disenio, entonces ahí viene la investigación de disenio. ¿Desde qué hora se encuentran tratando de sofocarla? Estamos aquí desde las 4 y 25 de la mañana. ¿Y más o menos qué tendrá la policía? Bueno, varios módulos comerciales han sido reducidos a servicios. ¿Habían personas dentro? ¿Dentro? No, no, hasta la información no. ¿Más o menos cuántas personas vinieron para acá a ayudar con las informaciones? ¿Cuántos bomberos? Aproximadamente 60 bomberos que tenemos laburando en el momento. ¿Han recibido apoyo también? Bueno, tenemos entendido que como hace un ratito se acabó el agua, tuvieron que parar en la situación para ir a buscar agua. Sí, porque nosotros no abastecemos en Inapa, entonces el del norte tuvo el circuito a la ciudad completa. Entonces tuvimos que, cuando llegamos allá, que yo me mandaba conduciendo a una de las unidades, tuvimos que llamar al del norte y nos mandaron, establecieron el servicio allá en la toma de agua. Y de una vez llegamos, por los camiones hielos. Pero no ha faltado agua, porque los camiones estaban tirando agua y adentro. Nunca nos hemos parado de eso, con caecimiento o falta de agua. Pues ya ustedes han escuchado lo que dijo el encargado de los bomberos, precisamente hablando del incendio que se produjo en el mercado de Dajabón. Hasta el momento se van a investigar cuáles fueron las posibles razones de ese incendio. Ustedes saben que una vez concluya por lo menos la etapa de sofocar el fuego, luego entonces sigue lo que tiene que ver con la investigación para determinar cuál fue la base o qué provocó este incendio. Que en medio de esta reapertura de mucha expectativa para el día de hoy, pues ocurra un siniestro de esta magnitud. No de esta magnitud, porque de acuerdo a lo que escuchaba hablar al alcalde de Dajabón en un medio de comunicación en la mañana de hoy, se habrían afectado, si bien el cuerpo de bomberos ahí hablaba de unos 15, el número ha aumentado a unos 26, 28, si mal no recuerdo, pero ese mercado tiene más de mil plazas o espacios. Es decir, que en términos de aspectos significativos, en cuanto a la cantidad de espacios y a lo que fue afectado por el siniestro, estaríamos hablando de un aspecto mínimo. No deja de ser importante, porque son comercios, son productos, que la gente que trabaja ahí, pues obviamente ya es una pérdida que representa para ellos, pero se pudo sofocar y se evitó que algo mucho mayor ocurriese. Tenemos ya reportes de que en el año 2011, 2014, 2021 también se produjeron incendios en el mercado de Dajabón. Ese mercado hubo un proyecto del PNUD, que fue un programa, el programa de, o la Unión Europea, ahora, perdónenme que el dato no lo preciso en estos momentos, pero sí fue un organismo internacional que reparó básicamente ese mercado en Dajabón por las situaciones que ahí han ocurrido. Y lo que hablaba el alcalde en la mañana decía que básicamente los incendios que se han producido han sido fuera de esa zona que fue creada por el organismo internacional, o que fue restablecido, fue reconstruido por el organismo internacional, al decir que tendrían una buena metodología, un aspecto de seguridad, y que los incendios se habrían estado provocando casi siempre en la parte que son estructuras que fueron creadas por las mismas personas, es decir, que no se llevó a cabo de parte del proyecto de manera muy específica. Además del tema del incendio, o uno de los temas que tiene a los medios de comunicación expectativa, precisamente es la reapertura del comercio con Haití. Ese corredor comercial que en la mañana de hoy estaría comenzando a ponerse en ejecución desde las 8 de la mañana, pero tengo entendido que la entrada o la puerta del lado dominicano se abrió un poco más de las 9 de la mañana, es decir, próximo a las 9.30 de la mañana del día de hoy. Pero sí hay un equipo de los diferentes organismos del Estado, de seguridad, del DNI, del Ministerio de Industria y Comercio, las organizaciones que tienen que ver, el propio también ayuntamiento de Dajabón, que ustedes saben que percibe una cantidad de recursos a través de los arbitrios que deja el mercado o el intercambio comercial en esa demarcación. Entonces, vamos a ver, señor director, que la tenemos ahí compartido, una de las imágenes que también tomamos del periódico Listín Diario, que tiene que ver con el momento en cuanto se estaba abriendo la puerta del lado dominicano y cómo ha ocurrido en la mañana de hoy. Acaba de abrirse la puerta para que se inicie el comércio. Ya abrió la puerta, las autoridades van a abrir la otra puerta, estamos viendo ahí en pantalla el encargado de migración de aquí, de Dajabón. Se ha hecho una apertura a nivel comercial, realmente para temas migratorios no, ya la parte dominicana está abierta, ya depende, ya como ustedes han visto, el asunto de la noticia haitiana, de que ellos están renuentes a abrir la puerta de ellos, que trabajen conjunto con la de nosotros, pero ya esas son cosas que no atañen a nosotros, es decir, nosotros para a nivel comercial está abierto. El objetivo del día de hoy es para que los comerciantes viniesen a chequear sus puestos y abatecerse de mercancía, ese tipo de cosas, pero a nivel migratorio no está abierta la puerta. Le avisaron para la coordinación y que ellos también pudieran abrir sus puertas. Claro que sí, hubo una reunión previa en el día de ayer para coordinar eso, pero ya luego de la noche ellos pensaron otra cosa. ¿Qué pensaron? ¿Qué dijeron ellos en la reunión? ¿Qué les manifestaron? ¿Cuál les manifestaron? Bueno, según lo que vemos en la noticia, parece ser que no están de acuerdo. ¿Es una disposición del alcalde o de los civiles? Parece que tiene algún apoyo, entiendo yo, de Juan Manuel de hasta ahora. Según la noticia, eso no es oficial que ellos no lo hayan dicho a nosotros. ¿Pero por qué ellos no quedan abiertas aquí? Aquí la de nosotros, sí. ¿Hasta qué hora? No, eso trabaja de 8 a 5 de la tarde. ¿Y cuál va a ser el nuevo protocolo a implementar eso? ¿No puedes explicar un poco en qué consiste? No, solamente comercial, eso es comercial. Sí, pero... Bueno, ustedes acaban de ver, contrario a cómo ha ocurrido siempre que se abre la puerta dominicana para el intercambio comercial en esta ocasión, de acuerdo a lo que ha dicho este representante de la Dirección General de Migración, y lo vimos también en el video que compartimos, es que en el lado haitiano no abrieron la puerta. Es decir, que Dominicana abrió la frontera para permitir el paso de las personas que pudiesen ingresar y que se le tome la captación de los datos biométricos, precisamente, porque parte de lo que ha dicho el presidente Luis Abinader es que la frontera no va a ser igual, y él lo ha repetido en innumerables ocasiones, tanto en la semanal como en otros escenarios, respecto a este intercambio que va a haber entre República Dominicana y Haití, que van a haber mayores controles, tanto en la parte migratoria como en la parte comercial. Ayer decía el ministro de Industria y Comercio, y podemos poner con ustedes las imágenes del SS que tenemos de los biométricos, para que la gente se ilustre, de cómo están las personas en ese entorno, que el ministro de Industria y Comercio decía ayer, que se crea un corredor, precisamente, donde van a ingresar los comerciantes o las personas que vengan de Haití para comprar en el mercado en República Dominicana, se les captarían los datos biométricos, es decir, para tener esa base de datos junto con ellos, para saber quién entra y quién sale de la República Dominicana, y así poder monitorearlo. En la mañana de hoy todo eso se preparó. En el otro video que habíamos puesto también, ustedes pudieron ver en la parte de cuando se iba a intentar, cuando se estaba abriendo la frontera, de cómo había una especie de barricadas, es decir, con un metal que estaba hecho, y es precisamente para que las personas pudieran ingresar caminando. Contrario, y los que hemos ido a Dajabón, a esa fase de la frontera, sabemos que la gente viene de Juana Méndez a Dajabón, vienen en motores, podrían entrar en vehículos. Lo que ha dicho el Estado Dominicano es que ahora no se va a permitir la entrada en vehículos, sino que la gente va a entrar a pie para poder captar sus datos biométricos, tomar sus mercancías, y luego entonces retomar, retornar. En la mañana de hoy esa dinámica todavía no se ha completado, no se ha hecho, porque la parte haitiana, como bien ustedes acaban de escuchar, no abrió la puerta, no abrió ese espacio para que los migrantes, o para que los haitianos, porque migrantes no recuerdan que la frontera no está abierta para el cruce de migrantes, es decir, que personas que ingresen a la República Dominicana con fines migratorios, sino básicamente se van a quedar ahí con relación a, para las compras y lo que vayan a hacer en torno al acceso al mercado dominicano. Entonces, para eso, nosotros, un poco para que nos dé un contexto de cómo está la situación en Dajabón, vamos a conversar vía telefónica con Benigno Toribio, quien ya en otra ocasión, cuando se inició todo este proceso de la situación en la frontera, también hicimos contacto con él para que nos comente efectivamente qué está ocurriendo, cómo está Dajabón, porque él se encuentra allá, Benigno es periodista, abogado y trabajador social en Dajabón. Buenos días, Benigno, ¿cómo estás? Buenos días para ti, buenos días para Edith y para toda la población que escucha este importante espacio. Digamos que por aquí estamos bien, dentro de todas estas situaciones que se han estado dando. Benigno, cuéntanos un poco de esto que ha ocurrido con relación a la apertura de la frontera, o sea, esta disposición del gobierno de ir en la mañana, vimos ahí unos equipos que estaban preparados para la captación de los datos biométricos de las personas, esto ha sido efectivo, Haití abrió o no abrió el paso fronterizo con República Dominicana. Correcto, fíjate, en el día de ayer estuvo por acá, antes de ayer estuvo por acá, y tú viso o no el ministro de Industria y Comercio, explicando una serie de supuestas medidas que se iban a implementar para abrir la frontera, o el comercio, mejor dicho, entre Haití y la República Dominicana. Nosotros desde aquí, de Dajabón, que conocemos la realidad del día a día, y la entrada de los haitianos al intercambio comercial, nuestro punto de vista es que el tema de tomarle la, este, ¿cómo se llama? Los datos biométricos, la captación de sus datos. Los datos biométricos a los haitianos que vengan a entrar al mercado, eso no va a ser posible. Por la forma como entran la gran cantidad de personas, no es posible comenzar a tomar datos biométricos a los que van a entrar al mercado. Eso es lo primero. Segunda cosa, con relación a los que dicen que va a ser de manera peatonal, no hay forma de que la persona que entre al mercado haga compra grande de huevo, de plátano, de guineo, de pasta, y esa cosa se la pueda llevar en la cabeza. O sea, no hay forma con relación a eso, con esa medida que él ha querido implementar, porque aunque ha dicho a través de los medios, nosotros como bajadoneros con conocimiento entendemos que no es posible aplicarla. Y en la mañana de hoy, Benigno, precisamente dice que esto que ha dispuesto el ministro es imposible aplicarlo. ¿Crees que esto influye en que Haití no haya abierto sus puertas para que ingresen los comerciantes, la gente que quiere comprar, o fue una disposición de que las personas de hecho no fueron para poder cruzar? Fíjate, la medida no es lo que impide que los comerciantes haitianos crucen. Es que los haitianos, antes de tomarse esta medida, habían dicho que inmediatamente República Dominicana abriera el comercio, si no habría todas las demás cosas, como el asunto de visado, el asunto del pase de vehículos y esas cosas. Ellos iban a cerrar la frontera del lago haitiano. O sea, el cierre que ellos han hecho no depende de esta medida que se tomaron ayer con relación a los datos biométricos, sino que ya ellos habían decidido cerrar la frontera para que los haitianos no cruzaran para realizar el intercambio comercial. Y entonces, o sea, que ya hubo una disposición, un posicionamiento de los migrantes y de las personas en Haití. Sí, ayer se dijo que se estaba intentando establecer alguna conversación con las autoridades haitianas. ¿Sabes si las autoridades locales lograron coordinar o ponerse de acuerdo con los haitianos? Porque si ya abrieron la puerta, uno podría pensarse que tal vez algún tipo de conversación se llegó en ese sentido también. No, porque es que la puerta que han abierto es solo la del lado dominicano. La puerta del lado haitiano está cerrada. Todavía no se ha dado este conversatorio. En la tardecita de ayer, el síndico Demetrios Luma, o Luma Demetrios, que es el alcalde de Juana Mendes, dijo que la puerta por el lado haitiano se iba a mantener cerrada. Esa fue la última conversación que él ha tenido y que nosotros no hemos podido tener acceso. Ok, y entonces, ¿cuál es el panorama que podrías describirnos de lo que está pasando en estos momentos entonces en Dajabón? A raíz de que no hubo apertura de parte del lado haitiano y la parte dominicana se preparó, los comerciantes. ¿Los comerciantes se ubicaron en el mercado para vender sus productos? ¿O la gente ya, como tenía la información de que probablemente no iban a venir, simplemente no fueron a ofrecer sus productos para el mercado? No, porque el día de hoy no era directamente para iniciar el intercambio comercial de compra y venta. El día de hoy era para que los comerciantes dominicanos llevaran y los comerciantes ya no trajeran mercancía, surtieran los espacios porque la mayoría de espacios estaban vacíos. Ok. Entonces, surtieran los espacios para realizar entonces el intercambio comercial como si el viernes a las seis de la mañana cuando abrieran la puerta. O sea que hoy lo que iba a haber, o sea, esa apertura de la puerta era para que los que son comerciantes, los que tienen sus negocios en el mercado, entrasen, prepararan sus almacenes y entonces ofrecerla al público el próximo viernes. Correcto. Pero podríamos decir que por suerte que hoy era que se iba a comenzar a llevar la mercancía. No fue peor el asunto del incendio, aunque dentro de la afectación del incendio hay alrededor de 1.28 locales y el 90%, 98% de estos locales son de nacionales haitianos. ¿Los que se quemaron? Los que se quemaron. En la parte donde hubo el incendio. Y en esos lugares sí se quemaron algunas mercancías porque eran mercancías no perecederas, como ropa, zapatos, perfume, bebidas alcohólicas, etc. Y la parte donde se produjo el incendio, Benigno, ahora que está hablando sobre este tema y que también lo tocamos previamente, ¿es dentro de la parte del mercado que fue reparado por un organismo internacional o es de esas partes que fueron creadas por los mismos comerciantes? Las dos cosas. Tanto en algunas partes se quemaron de las que fueron hechas por ayudas internacionales, pero también la gran mayoría que se quemaron son también reconstruidas por los mismos vendedores. Ok. Bueno, Benigno, te agradezco infinitamente tener esta conversación con nosotros, que hayas aceptado de escribir temprano en la mañana, así que fue todo muy rápido. Pero sí, muchas gracias por la apertura y de podernos compartir esta información porque todo el país está atento a lo que está ocurriendo en la mañana de hoy en Dajabón. Bueno, estamos a la orden, somos de ustedes. Ya, muchas gracias. Bueno, señores, con esta información nosotros entonces hacemos una siguiente pausa en el programa, recordarle igual que las medidas que ha dispuesto el Estado Dominicano son básicamente en la parte comercial. No hay intercambio en términos migratorios. Para Haití la suspensión de las visas igual se mantiene, también la parte de renovación y únicamente para la mañana de hoy se crearía este corredor comercial donde también los comerciantes, las patanas o los vehículos pesados que tienen mercancías del mercado haitiano y también del otro lado que tienen mercancías que corresponden a República Dominicana, cruzarían para entregar esos productos y se captarían los datos biométricos. Hasta el momento esto no ha ocurrido porque como ya ustedes pudieron ver, en Haití no abrieron las puertas y los comerciantes haitianos no ingresaron al mercado de Dajabón. Que si bien es un mercado que está en el lado dominicano, los comerciantes que ahí hacen sus operaciones son tanto haitianos como dominicanos. Por eso hablamos de un mercado binacional. Hacemos una brevísima pausa y al regreso tenemos más.